...perdió a los dos jugadores que le generaba, aquí está la situación de gol, cabezazo certero, lo anticipa. Ese es el cabezazo y así el equipo salvadoreño ha conseguido el gol del empate en un momento delicado, por eso decíamos que estos minutos eran sumamente importantes, atacando Bonilla García con la pelota Diego Reyes, está adelantado Diego, está adelantado. Yo te digo, descompone...